¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Precioso regalo, precioso regalo, donde el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y de amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, el hermoso cariño que Dios ha mandado, no me hace para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, el hermoso cariño que Dios ha mandado, no me hace para mí. Que se escuche el aplauso, seguimos de canciones, vamos con el camino de la vida, para todas las familias son bien bonito, dices. ¿Qué chaman? Bueno, has hecho una foto, aquí está quimblando. Lo que tiene, ¿qué pensaron? ¿Tienes? ¿Tiene que? ¿Mi cara? ¿Tiene sentarte h village? Ay, ¿ somos興osísimos? Compr newspaper aquí tenemos feo ¿P вызdr weine to help Pa' ganas, me lo vas a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer, me voy a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer, me voy a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer. Ya que Dios me ha conocido, el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hijo mío, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. Eres mi cuerpo, padre, yo te admiro y a tus gracias, no hay por eso. Me voy a dar caer, me voy a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer. Me voy a dar caer, me voy a dar caer. Pero antes, bueno, queremos saber si el papito tiene palabras que dedicar en esta noche a su hijo, ¿sí, señor? Yo le deseo que cumpla muchos años más. Gracias. O sea, siga siendo el mismo año que va muy bien, miren. Le agradezco mucho por todo lo que nos ha dado. Mi hijo sabe cuánto nos ama, es un pedacito de mi corazón. Que Dios me bendiga a todos los hijos míos, los amo. Pero son el motor de mi vida y lo amo muchísimo. Bueno, yo quiero que le doy muchas gracias a Dios por haberte puesto mi camino, por cada día que estemos juntos, por la familia que hemos construido, por todos los logros que hemos alcanzado. Que te deseo mucha vida, mucha salud, muchos éxitos en tu vida. Que eres un gran padre, un gran hijo, un gran hermano. Que eres una persona muy especial. Y que te amo con todo mi vida. Siempre quiero que estés conmigo. ¡Bravo! Mi suegris! Yo le deseo un feliz cumpleaños. A mí qué malo. ¡Bravo! Me cumples mucho más, o sea, que yo lo aprecio mucho, y que gracias por todo lo que me trajo a mis hijos y a mí. ¡Bravo! Bueno, continuamos de canciones bonitas Vamos con esto, siempre te voy a querer ¿Qué dices? Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no exagero Y si es cierto a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Y vuelvo a llorar, otras veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes el sol Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hoy con mis novedos, hoy con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Un aplauso para el amor Pero se soluciona con besos Igual te voy a ir Igual te voy a enojar Otras veces llorar Más sabes que te amo Quiero que recuerdes el sol Siempre te voy a cuidar por el resto de mi vida Siempre te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la vuelvo a ser Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía El aplauso bonito Bueno, bueno Continuamos con el show del mariachi Vamos con esto Bien bonito Para alegrar a toda la familia Para que nos acompañe con las palmas Y bueno Ya para el final Ahorita para que elijas una canción en especial Antes vamos con el show del zapatero Y esto dice Hacia arriba las palmitas Hey, 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 hey Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas palmas Conmigo el grito Ay, Chabela Al saber que no me quiero Es el mirar que ver en plazas Todos dicen Ay, Chabela Con las palmas Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Vamos con las palmas Arriba, palmas Bueno, vamos con el zapatero del mariachi Dice mariachi Juvenil de Colombia Hey, hey, hey Juvenil de Colombia Palmas, palmas, palmas El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Empujado, empujado Empujado El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile Empujado, empujado Empujado, empujado Bueno, bueno Ahora sí me van a acompañar Las damas presentes Acá con el mariachi Por favor Ven, también puede A su merced A ver Cada uno de ustedes Se va a ubicar detrás de un mariachi Y lo va a tomar de la cintura A ver Por acá Oh, eso Detrás de otro mariachi Perfecto Perfecto Y bueno Si el cumpleaños quiere bailar acá con la esposa Por favor Bien, cuida la esposa Ahí le colaboren con el bebé Por favor De la cintura Por detrás Como los muchachos Eso Póngale la cintura Hacia el frente Eso Pero allá me faltan los muchachos No, mira, mira Cada uno detrás de un mariachi Acá de la cintura Cada uno Ustedes acá en el centro Vengan, vengan acá en el centro Ustedes dos Ustedes cada uno detrás de un mariachi Mira, están bien juiciosos Esperando Cóganlo en la cintura Eso Por acá Ven, ven Arriba Eso Mira, acá con el caballero Y vamos con el serrucho Y el público dice Un, dos, tres Juego la palma Pa, pa, pa Eso Bien pegadito Vamos con el serchi Eso, eso Que peñón la fiesta Hasta noche Va, bebé Vengan la maicena Que están los chidos Serrucho 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 Que le apoyada Serrucho 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 Que ellos son Y que la clavan Clavan Clav, 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 clav Clav, clav, clav Yo soy súper píndero Yo soy súper píndero Bueno Ahora se van a ubicar Del ladito Y vamos a hacer El zapateo mexicano Que acaban de ver Listo con las palmas del público Y palma, palma, palma Mañachi Juvenil, llegan a ver el zapateo Va, zapateo Mario, chiqui, juvenil Negran a ver el palma, palma, palma El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero baile buhau, 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 buhau Como me despierto Y en mis sueños Tengo tiempo Y te digo Hey, hey A ver todos Como dice el corito Me ayuda con eso Bien bonito Dice Y el aplauso fuerte para ellos Y el aplauso que se escuche Bueno Andrés Quiero aprovechar este momento Para hacerle entrega De este pequeño obsequio Con muchísimo amor De parte de acá De nosotros De la mariachi Su juvenil de Colombia Y bueno, ahora sí ¿Qué canción quieres escuchar? Bueno, yo quiero Dedicarle Esta canción Es para mi mamá Y mi papá Listo Bueno, vamos a ver Eso bien especial Es mi madre Con muchísimo cariño Y esto dice así Yo tengo los mejores padres del mundo Ellos nunca traicionan Ellos nunca me mienten Ellos no me abandonan Ellos siempre sufren Si yo sufro Ellos siempre lloran Cuando lloro Ambos me protegen Son mi escudo Y si me equivoco Son mi bollo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella es tan tierna Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está colmada De paciencia Ella es mi padre La fiesta Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Pa' agradecerles Pa' agradecerles No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones El aplauso Para pagarla Para pagarla La madre De sus desgraciados Sus cansancios Sus ganas Y desgraciados Que ha sufrido Por sus hijos Y sus nietos Es mi madre Es mi madre La que me dio La vida No solo eso También me dio La suya Para mi madre Veré mis metas Cumplidas Es verdad Bien Cumplirás Las ollas Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Pa' agradecerle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Bueno Fuerte el aplauso Para Andrés Y para todo Este hermoso camino Muchísimas gracias Andrés Ha sido un placer Acompañarle Que se han muchos años Más Con la vida De esta mente Maravillosa Y a todos Entremos Con la próxima Con la vida Muchas gracias Don Don El aplauso Para toda la familia Buenas noches Para todos Y hasta una próxima ocasión Chao, chao